voy a continuar con la siguiente vuelta la siguiente vuelta aquí ya cerré con un punto deslizado y mis abanicos ahora tienen seis onditas en cada en cada uno o sea que en cada piñita o en cada abanico hay ahora 66 onditas y entonces aquí ya cerré con un punto deslizado la vuelta y aquí mismo voy a iniciar la siguiente en donde voy a hacer mis tres cadenas que hacen un macizo y en el siguiente macizo yo voy a ingresar el gancho para continuar con otro macizo aquí si voy a montar ahora voy a hacer una cadenita y ahora aquí pasando estos dos macizos de abajo en medio voy a hacer un macizo aquí en medio hago una cadena monto y un macizo sobre el macizo que tengo abajo vamos a ver si lo agarramos ahí está ese y otro macizo en el siguiente macizo que está ahí así entonces voy a tener son dos macizos 1 y 2 si que están encima de los dos de la vuelta anterior y una cadena de separación sí y luego un macizo en medio de los primeros dos y luego los otros dos o sea que el medio de los cuatro sí y luego una cadena y después un macizo en cada uno de los que yo tengo abajo que vienen siendo dos sí y ahora voy a hacer una dos cadenas y me voy a pasar aquí a donde están las onditas en esta primera aquí voy a hacer un punto bajo y hago mis tres cadenas y continúo haciendo mis onditas y con un punto bajo tres cadenas y en la siguiente ondita un punto bajo y otra vez tres cadenas y en la siguiente ondita un punto bajo tres cadenas y en la siguiente ondita un punto bajo tres cadenas y en la siguiente ondita un punto bajo sí entonces ahora en estado en esta vuelta que yo estoy haciendo aquí en las piñas van a quedar 1 2 3 4 y 5 onditas que son estas una necesitan 1 2 3 4 y 5 ahora deben de quedar 5 entonces en cada abanico o en cada piña van a quedar 5 onditas y voy a hacer dos cadenas y voy a repetir lo mismo en esta parte aquí voy a hacer un macizo sobre el que tengo abajo y en el siguiente macizo de abajo voy a hacer otro macizo aquí arriba voy a hacer una cadena de separación y aquí entre estos 4 bueno estos cuatro que yo tengo aquí abajo aquí en medio voy a hacer un macizo una cadena y voy a terminar con mis dos macizos siguientes que son los que tengo abajo 1 y 2 2 cadenitas y me pasó a la otra piña donde voy a hacer mi punto bajo tres cadenas un punto bajo tres cadenas un punto bajo un punto bajo tres cadenas un punto bajo y tres cadenas y un punto bajo sí entonces aquí tengo 1 2 3 4 y 5 onditas que son las que deben de quedar en esta vuelta dos cadenitas y aquí me voy a pasar aquí hacer un macizo sobre el que tengo abajo un macizo más sobre el siguiente que está ahí una cadena y aquí en medio de estos en medio de los cuatro macizos de abajo voy a hacer un macizo una cadena y un macizo sobre el que está abajo y otro macizo sobre el que está abajo dos cadenas y me voy a pasar a las onditas aquí en esta voy a hacer un punto bajo tres cadenas y un punto bajo 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 y tienen que ser 5 1 2 3 4 y 5 voy a hacer 2 cadenas y un punto bajo cadenas y un punto bajo cadenas y aquí a donde tengo estos macizos aquí en el primero voy a ingresar el gancho y aquí voy a hacer un macizo un macizo y en medio de los cuatro aquí hago un macizo una cadena y en medio de los cuatro aquí hago un macizo una cadena y en el siguiente macizo voy a ingresar el gancho y voy a hacer un macizo y en el siguiente de abajo hago otro macizo dos cadenas y en las onditas aquí un punto bajo cadenas un punto bajo cadenas un punto bajo y un punto bajo cadenas un punto bajo cadenas y un punto bajo dos cadenas y voy a contar estas una dos tres cuatro y cinco después de las dos cadenas llego otra vez a esta parte en donde aquí voy a hacer un macizo sobre el que tengo abajo y otro macizo sobre el que está abajo una cadena y en medio de los cuatro de abajo aquí voy a hacer un macizo una cadena y sobre el macizo de abajo voy a hacer aquí uno y en el siguiente otro dos cadenitas y aquí donde están las ondas aquí hago un punto bajo cadenas 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 un punto bajo y miren van una dos tres cuatro y cinco entonces siempre hay que constatar cuántas ondas estamos haciendo en cada piña para que no vayamos a hacer menos o vayamos a hacer una de más entonces deben de quedar en esta vuelta 55 ondas sobre las piñas aquí voy a hacer dos cadenas y ya llegué al espacio en donde otra vez están aquí los macizos y voy a hacer sobre el primer macizo un macizo en el segundo macizo hago otro macizo una cadena y aquí en medio de estos cuatro de abajo uno dos tres cuatro en medio aquí voy a hacer un macizo una cadena y ahora en los dos que siguen también voy a hacer un macizo en cada uno aquí hago uno y en el otro otro macizo dos cadenitas y llego otra vez a la otra piñita y empiezo con un punto bajo cadenas un punto bajo cadenas un punto bajo cadenas un punto bajo y vamos a ver son una dos tres cuatro y cinco dos cadenas y otra vez llego al a donde están los macizos y voy a repetir lo mismo esta es la secuencia que se repite durante toda la vuelta hasta terminar hasta terminar de hacer todas todas estas trabajar todas estas piñitas o todos estos abanicos bueno ya son piñitas porque ya vamos aquí en la tercera vuelta de pi de ondas y entonces ya ya ella ya tienen la forma de piña y en este caso tienen que quedar 5 y esa es la secuencia que se repite durante toda la vuelta que se repite durante toda la vuelta a 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 la vuelta aquí ya estoy llegando al término de la vuelta entonces aquí ya les voy a contar mis ondas 1 2 3 4 5 son cinco ondas y voy a hacer dos cadenas y aquí voy a cerrar mi vuelta contando las tres cadenas que hice al inicio de la vuelta que contaron como el primer macizo entonces en 1 2 3 en la tercera cadenita yo voy a ingresar el gancho y voy a hacer un punto deslizado para cerrar esta vuelta entonces ahora voy a continuar con la siguiente vuelta yo aquí tengo 1 2 3 4 5 en la siguiente vuelta aquí voy a levantar tres cadenas que hacen un primer macizo y en el siguiente macizo voy a hacer otro macizo aquí si voy a hacer una cadenita monto y ahora en el macizo lo que quedó aquí en medio aquí no voy a ingresar mi gancho y en ahí voy a hacer un macizo una cadena y otro macizo más allí mismo voy a hacer una cadenita y ahora aquí donde siguen los dos macizos juntos voy a hacer uno en cada uno ahí está uno y dos me va a quedar así y voy a hacer dos cadenas dos cadenas y ahora me voy a pasar aquí a donde está la ondita en donde voy a hacer mi punto bajo tres cadenas y en la siguiente ondita un punto bajo tres cadenas y en la siguiente ondita un punto bajo tres cadenas y un punto bajo tres cadenas y un punto bajo y entonces ahora en cada piña me va a quedar en esta vuelta me van a quedar una dos tres y cuatro onditas tienen que quedar cuatro y voy a hacer entonces ahora dos cadenas y aquí donde están los macizos aquí en el primero voy a hacer un macizo en el siguiente voy a hacer otro macizo hago una cadena y en este macizo que está aquí en medio de la vuelta anterior sobre ese voy a hacer un macizo una cadena y otro macizo más aquí una cadena y ahora en los siguientes dos macizos estos voy a hacer uno en cada uno uno y dos y para que quede así hago dos cadenas y me pasó a las ondas de aquí donde voy a hacer un punto bajo tres cadenas y en la tres cadena un punto bajo tres cadenas un punto bajo una dos tres y cuatro dos cadenas y ahora ya llegué otra vez aquí a donde están los macizos y en el primer macizo voy a hacer un macizo ahí encima en el siguiente otro macizo una cadena y en este que está aquí en medio voy a hacer un macizo una cadena y otro macizo más aquí una cadena y en el siguiente macizo un macizo y en el otro un macizo sí me va a quedar así hago dos cadenas y me pasó a la otra piñita en donde aquí en la primera ondita voy a hacer un punto bajo tres cadenas y un punto bajo tres cadenas un punto bajo tres cadenas y un punto bajo tres cadenas y un punto bajo dos cadena y aquí ya llegué otra vez a la parte de los macizos entonces aquí en el primer macizo yo voy a hacer uno en el siguiente macizo voy a hacer el otro un macizo más aquí así una cadena y en este macizo que quedó aquí en medio de la vuelta anterior voy a hacer un macizo una cadena y otro macizo más sobre éste y una cadena y ahora dos macizos uno en cada uno que tengo abajo ahí está uno y en el siguiente otro macizo dos cadenas y me voy a pasar a la piñita en donde voy a hacer un punto bajo tres cadenas un punto bajo tres cadenas un punto bajo tres cadenas un punto bajo dos cadenas que ya hice una dos tres y cuatro y otra vez aquí donde están los macizos voy a hacer un macizo aquí y en el siguiente el otro una cadena y en este que quedó aquí en medio si ingresó el gancho y hago un macizo una cadena y en este mismo otro macizo una cadena y en el que sigue aquí un macizo y en el siguiente otro macizo dos cadenas y ya llegué a la otra piña aquí en esta primera ondita un punto bajo cadenas 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 y el punto bajo si uno dos tres cuatro onditas dos cadenas y aquí otra vez a donde están los macizos aquí en el primero voy a hacer un macizo en el siguiente otro macizo una cadena y en este macizo de aquí el de este el de en medio este un macizo una cadenita y otro macizo aquí mismo una cadena y ahora un macizo en el que sigue y otro macizo más en el siguiente y me vuelve a quedar igual hago dos cadenitas y llegué a la otra piña en donde aquí voy a hacer mi punto bajo esta es la secuencia que se repite durante toda la vuelta hasta terminar cada pinita se trabaja de la misma manera tres cadenas un punto bajo tres cadenas un punto bajo tres cadenas un punto bajo tres cadenas y un punto bajo y ya que tengo las cuatro aquí una dos tres y cuatro entonces voy a hacer dos cadenas y llego a la parte de los macizos otra vez en donde voy a repetir lo mismo aquí hacer un macizo en cada uno aquí dos una cadena y en este macizo del medio voy a hacer un macizo una cadena y un macizo más aquí una cadena y termino con los otros dos macizos que tengo aquí abajo aquí uno y dos dos cadenas y me paso a la otra piñita y empiezo con mi punto bajo en la primera ondita las cadenas un punto bajo cadenas un punto bajo y me cercioro que sean los cuatro las cuatro onditas una dos tres y cuatro dos cadenas y así voy a continuar toda la vuelta hasta terminar repitiendo esta misma secuencia y bueno y bueno aquí estoy llegando otra vez al final de esta vuelta y 1 2 3 4 onditas aquí voy a cerrar mi vuelta contando otra vez como en las vueltas anteriores en la tercera cadenita yo voy a ingresar mi gancho y voy a hacer un deslizado para cerrar esta vuelta y me voy con la siguiente la siguiente vuelta en donde voy a hacer una dos tres cadenas que es un primer macizo y en el siguiente macizo voy a hacer otro macizo más sí y ya tengo aquí dos macizos y voy a hacer una cadenita monto mi gancho y aquí aquí mismo voy a hacer donde tengo estos dos macizos de la vuelta anterior aquí hice un espacio de cadena bueno entonces en medio de esos no voy a hacer nueve macizos ahí está 1 2 3 4 5 7 8 y 9 9 macizos sí aquí ya se empieza a formar otro abanico porque de aquí va a empezar la otra serie de piñas sí nada más déjenme constatar que si sean 9 espérenme un momentito si son 9 y voy a hacer después de las 9 una cadena y me voy a pasar aquí a donde están los macizos para hacer un macizos aquí y el otro macizos también sobre el que tengo aquí abajo y me va a quedar entonces así y voy a hacer una dos dos cadenas y aquí me voy a pasar a la piñita y en la primera ondita voy a hacer un punto bajo tres cadenas y un punto bajo tres cadenas y un punto bajo y tres cadenas ahí está y entonces ahora en la piña me va a quedar una dos y tres onditas si hago dos cadenas y ya llegué otra vez aquí donde están los macizos entonces quienes te voy a hacer un macizo sobre ese que tengo ahí y otro macizo más sobre el que tengo aquí abajo una cadena y aquí en estos dos macizos que hice aquí hice un espacio en la vuelta anterior entonces aquí es a donde voy a introducir el gancho y aquí voy a hacer mis nueve macizos 1 2 3 4 5 7 8 y 9 2 una cadena y aquí hago un macizo sobre el que está abajo y otro macizo en el siguiente sobre ese mismo aquí hago otro macizo hago dos cadenas y ya llegué a la otra piña en donde en esta ondita voy a hacer un punto bajo tres cadenas un punto bajo tres cadenas y un punto bajo tres cadenas y un punto bajo y ahora tienen que ser tres onditas no una dos y tres ahí está dos cadenas y otra vez aquí se repite lo mismo aquí voy a hacer un macizo en el primero que tengo abajo y en el siguiente voy a hacer otro macizo una cadena y aquí en medio aquí voy a hacer nueve macizo 1 2 3 4 5 6 7 7 8 y 9 una cadena y aquí voy a ingresar mi gancho para hacer un macizo y en el siguiente otro macizo 2 cadenas y ya llegó a la otra piña en donde voy a hacer un punto bajo 3 cadenas un punto bajo cadenas un punto bajo cadenas y un punto bajo 2 cadenas y otra vez llegó al mismo espacio en donde están los macizos y esta es la secuencia que se repite aquí se hace lo mismo que hice acá sí entonces aquí con esta vuelta yo ya estoy en cada piña me van a quedar tres onditas sí una dos y tres onditas y en este espacio en donde van los macizos aquí yo ya estoy metiendo los nueve macizos aquí en medio porque aquí ya van a hacer las otras piñas que son estos sí entonces aquí esto que yo hice acá es lo que ahora se va a repetir en esta parte sí pero todavía voy a subirles otro vídeo en donde les voy a indicar en el siguiente como seguir aquí para cerrar la piña si continuar aquí para cerrar cada piña sí entonces pero la secuencia está se repite durante toda la vuelta hasta terminarla aquí ya saben entonces en este en este macizo aquí va uno y en el siguiente va el otro macizo una cadena y aquí es a donde se hacen los nueve macizos aquí en este espacio y aquí comienzo con uno 2 4 5 7 8 y 9 y 9 una cadena y aquí sobre este macizo que sigue es uno un macizo y sobre el que sigue es otro y dos cadenas y otra vez llegó a la otra piña y empiezo en la primera ondita con un punto bajo tres cadenas y un punto bajo tres cadenas un punto bajo y tres cadenas y un punto bajo dos cadenas y otra vez aquí lo mismo que hice en estos espacios sí y así toda la vuelta hasta terminar